Con el apoyo de su afición, el Deportivo San Pedro recibió la visita del equipo de San Juan, juego de la segunda división del fútbol guatemalteco. Apenas pasaban siete minutos y el marcador lo abrieron los gallos por intermedio de Kevin García. Por varios minutos el partido lo dominó San Pedro, con un equipo de San Juan que no proponía nada en la cancha. Al minuto 45 nuevamente Kevin García anotaría y con un marcador de dos goles en favor de los checanos y cero para San Juan se irían al descanso. La segunda parte iniciaría con dominio de los gallos, quienes buscarían más anotaciones y lo logran al minuto 51 por intermedio de Eric Priego. Nuevamente los sanpedranos al minuto 58 lograron anotar luego de un remate de Francisco Aguilar. Al 61 nuevamente Kevin García lograría su triplete de la tarde. San Juan no encontraba cómo frenar el ataque de los gallos y en sus pocas llegadas que tenían eran desaprovechadas. Pero los que sí no desaprovechaban eran los checanos y nuevamente al minuto 66 Eric Priego de cabeza manda el balón con dirección al área, el cual el arquero no pudo frenar. El séptimo de la tarde y el tercero a cuenta personal lo pondría nuevamente el experimentado Eric Priego al minuto 76, dejando un marcador final Deportivo San Pedro 7, San Juan 0. Trabajamos día a día para ir a una final, entonces hay que ir paso a paso para ir a la otra ronda. Sabemos que ya empezando la ronda va a estar más difícil porque hay equipos que no nos conocen y nosotros no conocemos a ellos, entonces hay que manejar bien. Como te digo, hay que trabajar humildemente como siempre que hemos trabajado y ahí sí que la honra a Dios va para llevarnos en la otra fase y como decís Cabricán, hay que ir a trabajar igual, hay que salir a ganar. Nosotros nunca nos íbamos a cerrar de visita, menos de local, entonces tenemos que ir a sacar un buen resultado que es la mentalidad de nosotros, ¿verdad? De las pocas llegadas que tuvo San Juan, ¿se tuvo bastante experiencia? Sí, sí, gracias a Dios pudimos concretar estas jugadas, fuimos puntuales al estar ahí en ese momento y como les decía, para eso se trabaja, para eso trabajamos a diario, para darle seguridad al equipo y mantener el cero en la portería, que gracias a Dios se nos ha dado en nueve jornadas en este torneo y creo que es importante para el equipo y para mi persona. Se trabaja para eso, pero también se cuenta ya como portero menos vencido también, ¿no? Sí, sí, eso es importante, no creo que son metas personales que se traza uno desde el principio del torneo, no creo que ahora estamos en la primera posición y si nada extraordinario pasa, esperamos quedar así, que es un plus para el equipo. Para Antigua Sports en San Marcos, Jenner Barrios, salimos a jugar todos los días.